Bueno, dicen los muchachos que hoy es viernes y que picha Pedro, pero mentira, es que la semifinal de la pelota dominicana entra en una etapa crucial, ya celebrando 14 juegos que restan en estos 16 días del round robin. Así es, nuestro compañero Néstali Ruiz tiene la información en las notas deportivas. La etapa del round robin que inicia esta noche es una especie de contrarreloj en la montaña. La definición más que de ciclismo parece de película de terror, pero un apretado calendario de 14 juegos en 16 fechas no entra en la categoría de novela romántica. El asunto es que los pitchers dominantes son pocos y esos son los que los dirigentes quieren tener listos para cada jornada. El reloj es vital en esta etapa y las estrellas se ríen solas con un cuerpo de bomberos que ha sacado 16 ceros en la semifinal. Los partidos de este viernes se enfrentan a los líderes gigantes y estrellas que tienen récord de 3 y 1 y a los coleros águilas y toros que tienen récord de 1 y 3. Estos cuatro partidos consecutivos antes del penúltimo día libre de la semifinal pueden acercar a la meta a los de arriba y mermar las esperanzas de los de abajo. A estas realidades se enfrentan los equipos. Néstali Ruiz, NCDN. Bueno, así las cosas en el béisbol local. Hacemos una...